A veces el corazón vive prisionero, a veces las lágrimas son de sangre, a veces hay placeres que me apaguen. A veces el corazón habla con rencor, a veces la venganza causa placer, a veces me temo la vida, a veces el alma se alimenta de gocho, a veces no hay justicia, a veces los celos matan, a veces matamos por amor. Le fui infiel a su hermanito y ahora estoy muerta. Yo maté a sus pesas, ella me mató a mí. Le di todo el placer, ella a mí me dio la muerte. Tengo amor para todas. ¿Qué? Por eso me envenenaron. Ella será madre e hija para mí. Era mi esposa, mi amante, eso me costó la vida. Soy pensionada, mi dinerito es sagrado. Lo puse en las peores manos. Yo pensé que los cones no podíamos morir así. Ahora me vengo a enterar de que no fui el primero en morir. Nosotras éramos bien cumplidoras y acabamos bien muertas. Si me mató un hombre o una mujer, ¿qué más da? Ya estoy muerta. ¿Acaso su voz interna le dijo que nos matara? A ella todo le urgía, hasta matarme. Me contrataron por fea y me mataron por bonita. ¿Usted me vendió a la chamaca? ¿Dónde está el mal? Pues sí, pero nos salió caro el negocio. No sé si ellos en su pecera veían que me estaba convirtiendo en uno de ellos, pero atrapada en una red. Por eso lo maté. Para ser libre. Quiero tanto a mi hermanito, tanto. Y se fue por la ventana. Pobrecito. Pero mejor muerto que siga viviendo con ella. Por eso la maté. Esta nomás no entiende con ese marido. Yo quería a Domingo. Pero embarazó a mi niña. Lo matamos. ¿Y qué otra? Tenía miedo. Luego, curiosidad, deseo y amor. El amor se convirtió otra vez en miedo. ¿Cómo salir de ahí? Hay amores que matan. Ya no aguanto más. Nunca tuve nada que perder. Me merecía mucho más que eso. Pues siento que se me quema el cerebro. ¡Tiempo! Es lo que menos tengo. ¿Pobre? Siempre he sido. Nada me espanta. Mi abuelo me vendió. Yo no soy mercancía. El comprador. El vendedor. Los maté. Se han hecho tantas cosas en estos 40 años. Pero la verdad es solo uno. Sí, soy una condesa y una asesina. Todo fue un accidente. Mentira. Mi mamá está loca. Pero bueno, él no se mereció otra cosa. Era su esposo. Mi padrastro. Y era mi hombre. Y el padre de mi hijo. Nos engañó a las dos. Y lo maté yo. Escucho voces que me indican el camino. Sé lo que hago. El mal me acecha. Por eso hice lo que hice. Me llamo Luz. Yo también. Amado me engañó. A mí también. Era mi esposo. Era mi amante. Y lo maté. Y yo maté a su amante. Hacíamos negocio. ¿Dónde está el mal? Invertíamos nuestros centavos y en nuestro país. Les dábamos trabajo a las chamacas. Ya si se mataban entre ellas. No es cosa no es. Soy Norma. Ella es mi madre. Luz. Soy la que lleva las cuentas. Ella es mi nieta y se llama Estela. Yo soy viuda. Las tres somos viudas. Y conocemos nuestro negocio. Yo nací para servir. Ellas buscaban compañía y yo se las di. Pero las pensionadas tienen que pagar. Tengo anhelos. Ilusiones. Y un secreto. Encontré el amor de un hombre bueno al que yo nunca le mentí. Él a mí sí. Y ahora está muerto. Nextel presentó